Esta es la historia de la niña, de la niña inocente Hija de papi y mami que no salía de su casa Pero con el tiempo fue creciendo y apenas cumplió tu quince años Yo lo comí a la niña y a tu cara de capa Y esto se lo goza Emil Taquilla, Gustavo, Elkin Y en María la Baja, Javier y los insuperables Vaya y unió drama Niña mala, niña mala Antes eras una santa Ahora eres una diabla De ti no queda nada Que perraza, que playa blanca Vaya pa' bambol, copo bambol Salas tres aves las pastillas Y tapasul en el pozo De fiesta en fiesta Discoteca en discoteca Toma de esa en camioneta Anda, Martín Vaya pa' bambol, copo bambol, copo bambol y tatu Oye, profesor Armando B La COSABRA Ahora eres una diabla De ti no queda nada De ti no queda nada Porque hay a Jerry y los pintudos En barro alto Y el cojantre Oye, las bailarinas de Batuja José Ramón, Jairo y Arnold José Víctor y Libardito Oye, Paolo y el Caguarto Y en su casa, en su familia Ella hará la consentida Pintaba con ser una profesional Pero la vida le cambió Y ahora se va, se va, se va Y no dice cuándo regresa Albert Rojas, Jackson Alonso Willy Computador Ay, 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 son flow El Tim Traquito Y los chicos son moda Enriperta, JP, Chino Black De ti no queda nada De la historia pasada Porque cambiaste tanto En tu rostro solo hay llanto Aquí es la verdad Día que ella oscura Y con el baile de la pantera Y viene el trabuque Y este es el cuarentino Se ve y voy, damos claro AIDEN la ve, ya cayó Ay, su tiempo se la acabó Hoy su vida le cambió Y de ser niña buena me la pasó AIDEN la ve, pasa Y el mundo se la acabó Hoy su vida le cambió Hoy su vida le cambió Hoy su vida le cambió Y de ser niña buena me la pasó Y el mundo se la acabó Hoy su vida le cambió Tu reputación quedó por el piso Tu mala fama que te la hizo Y la gente de las tablitas en San Andrés Y esto se lo goza Samir y Néstor Espectáculo Albeiro el peluquero y su hija Adrián y Pichet Aquí está La gozadera Y no queda nada Oye, por ahí por el piso Hay un villar que pone en matanza de música del imperio No me sé el nombre pero ahí va El villar que está por el piso No me sé... Ah... Gracias por ver el video